Fue un momento crítico para nuestro país. Desde que perdimos la Copa en el 50, tenemos vergüenza. Ganaré la Copa del Mundo para Brasil. Te lo prometo. Lo que quiero decir, Dico, es que si quieres jugar a nivel profesional, no debes avergonzarte de quién eres. ¡Eh! Se llaman los sin zapatos. Tú solo disfruta. Lo demás ya llegará. ¿Te gustaría venir a hacer las pruebas para jugar en el club de fútbol Santos? Solo tiene 15 años. Nunca ha salido de Mauro. El estilo Ginga te habrá funcionado en el Santos, pero nunca funcionará a nivel internacional. No sé jugar como los otros. ¿Qué tiene de malo no jugar como los demás? Así que nos enseñas qué pasa cuando tienes el valor de aceptar quién eres de verdad. o te subes ahora a ese tren. Puede que tengas 16 años, pero ahora eres representante de esta gran nación. Todo el mundo está ansioso por ver a su mágico estilo de juego. Ahora tienes que inspirar a tus compañeros para que crean en ellos. Ahora es el momento de pelea. No sé si ganaremos o perderemos, pero verán un partido precioso. Tomás. 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 Gracias por ver el video.